Hola, hola, bienvenidos al Color de la Vuelta en Ciudad de Montero. ¡Arrancó! ¡Arrancó la última etapa! La Vuelta a Guatemala Porque de aquí salieron los campeones Como Nova, Pontaza y Rumbria Recuerdo anuncios, surje, Castañeda, Fernando Escobar ¡Penadea! ¡Que falta poco! Esta es la Vuelta a Guatemala ¡Vamos todos hacia adelante! Ciudad Deportiva, capital de pasiones Estamos muy emocionados por ser parte fundamental de la edición 62 de la Vuelta Suclística a Guatemala El evento que trasciende fronteras y cada vez va más allá de una emoción y euforia A miles de guatemaltecos en cada rincón del país Porque de aquí salieron los campeones Como Herrera, Fermín y Tumbón Tengo memoria de Moje Aureliano ¡Qué gran emoción! ¡Penadea! ¡Que falta poco! Esta es la Vuelta a Guatemala ¡Penadea! ¡Que es nuestra herencia! ¡La Vuelta a Guatemala! ¡Penadea! ¡Penadea! ¡Que van a ustedes de lo que será el recorrido de esta Vuelta a Guatemala saliendo en Petén! En San Benito Petén será el escenario de la salida de la primera etapa Nos vamos a la etapa número 2 Etapa que da inicio en el castillo de San Felipe Un lugar bastante bonito Para que todos tengamos la oportunidad de ver los riscos de Mojostenango Otra etapa con llegada en alto Será un lugar bastante bonito Es un lugar bastante amplio En donde instalaremos el escenario para tener de fondo la belleza del antiguo A Guatemala entrará la disputa de las metas volantes bonificadas Por lo mismo, si la meta volante es bonificada, se debe bonificar también la llegada Serán bonificadas las 10 etapas en esta Vuelta ¡Ciudad Deportiva! ¡Capital de Pasiones! La gloria espera hasta el final Es una fiesta Es algo que nos une Es nuestra vuelta La Vuelta a Guatemala 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 La Vuelta a Guatemala